En estas concentraciones seguimos trabajando y entrenando con calidad y dándoles unas herramientas para que ellos puedan seguir mejorando de cara a la preparación a las competiciones y a toda su formación y evolución a lo largo de la temporada. En estas concentraciones lo que hacemos es trabajar las diferentes partes del juego del golf. Trabajamos el juego corto, tanto el pad como el golpe de pitch y golpe de bánker, técnica de golpe largo, psicología, preparación física, estrategia... Realmente trabajamos todos los aspectos. Hicimos una concentración en pretemporada, en esa pretemporada marcamos unos objetivos técnicos. En la concentración de ahora de enero chequeamos los objetivos técnicos. Aquí ya empezamos un poco ya a desarrollar ese trabajo y ese entrenamiento personalizado en base a todos los datos que se tomaron en la concentración de pretemporada. Se hace un trabajo y un entrenamiento personalizado con cada jugador y con cada jugadora que empezamos a poner en marcha en las concentraciones que hacemos a lo largo del año. No sólo es decir mejorar en las carencias sino también potenciar esas virtudes que a fin de cuentas como digo es por lo que están aquí. Nosotros les inculcamos a través de todos los técnicos y las herramientas que les damos con la tecnología del Centro de Excelencia, etcétera, pues para ayudarles en esa formación, evolución y progresión como jugadores de golf. Gracias. 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 Gracias.